...a día y pues no queda más que echarle ganas. Efectivamente, así que el saludo bien cordial a la gente que ahorita se encuentra en la hora de la comida, a esa gente que está en el trabajo ahorita en la maquiladora, en el alto horno, la gente que está por allá chambeando. Oye, que mucha gente, y lo reconozco, muchas de las muchachas, de las señoras que trabajan haciendo las labores domésticas, que trabajan en casas ajenas, que nos ven en estos momentos. Les mandamos un saludo bien especial porque me han llegado muchos mensajitos de que Viri, yo trabajo en una casa, haciendo el quehacer y siempre los veo. Y qué bonito, imagínate, trapeador y toda la cosa, pero viendo a la Vivix al Golden. Qué bueno. Bailando con nuestra música y por supuesto, pues, divirtiéndose un poquito con nosotros aquí en La Mejor TV el día de hoy. Que, fíjate que ayer me encontré una persona que me dijo, me encanta su programa, me encanta porque ustedes les pueden poner lo que les pongan. Fíjate, así me dicen. Lo que les pongan y lo sacan adelante. ¿Sabes por qué me dijo eso? ¿Por qué? Por la visita de Guillermo Naya. Ah, muy bien. Entonces le digo yo, bueno, pues de repente nos toca que nos saquen de la rutina y obviamente tenemos que, pues, ponerle todos los kilos. Y dice, sí, ustedes el invitado que tengan, no importa si es grupero, no importa si se dedica a política, no importa si se dedica al deporte. Nosotros tenemos este, dice que tenemos esa creatividad. Ah, sí, también. Entonces se lo reconozco mucho. Así es, pues bueno, la verdad es de que sí, pues ya lo habíamos notado, oiga. Ya lo habíamos notado, pero faltaba que nos lo dije. ¿Qué clima es este? Pues créeme, créeme, que no es nada comparado a como ha sucedido en otras partes, o cuando se llegue. Yo no sé, ¿verdad? No hablo así, muy a fondo. Pero el día que se llegue el fin del mundo, o que se nos descontrole más esto, ahí sí asústense. Porque esto que hubo anoche no es nada. Las granizadas que han caído no es nada. Nada, agárrense, y es lo que me pregunto yo, porque veo en el Face, todos bien asustados de qué clase de clima es este, odio este clima y que qué feo está afuera. No, afuera está bien bonito, está lloviendo, nada más. Preocúpense. Aparte está fresquecito. Preocúpense cuando las nubes se caigan. Fíjate que a mí no me gusta que llueva. A mí me encanta. ¿Sabes por qué? Precisamente por lo que acabas de mencionar. Ajá. Hay gente que no le favorece este clima porque se mete el agua, porque se caen ciertas partes de la casa, porque están las goteras a todo lo que da. De hecho, ahí donde ves la Bibis House, en mi cuarto, precisamente en mi cuarto, y ganó en mi cuarto. Ese fui yo, con un clavo. Sí, estaba, hoy me despertó la méndiga gota, sí, entonces ya me levanté un vasito y a dormir otra vez, pero sí me sorprendió en la mañana, ¿no? Claro que no es muy grave, pero también ahorita le platicaba yo con doña Blasita que elabora aquí en Canal y dice, oye, el agua estaba tremenda, ¿se quería meter el agua? Claro que se quería meter, oye, fue demasiada el agua que estuvo cayendo por la mañana y sí hay mucha gente, pues, que no le favorece. Pero el que está rico, está rico porque fresquea un poquito, fíjate que ya salió el sol, pero no está tan picocito como siempre. Pero agárrense porque va a seguir lloviendo todo el fin de semana. Qué rico. Agárrense. Qué rico, pero qué feo, o sea, qué padre porque pues llueve, pero qué feo porque uno, oiga, que trabaja en los eventos, se tiene que peinar. Qué necesidad hay de que uno traiga el cabello así. Para agüitas. No, pero la humedad, o sea, si me hago el buen curly, ¿se va a deshacer? Te digo, no, hombre. ¿Manda? El gel se cae también. También nosotros porque el gel se lo cae. Uy, uno que utiliza mucho gel. Bueno. Omar batalla bastante. No hay como Omar. No hay como Omar. Afuera, está yo bien. Ya te falló, hijo. A ver, nos avideó y... Cuidado. Nos vamos a video, oiga, pero usted ni le cambie. Quédese con nosotros porque tenemos mucho más y parece que va a llover, ¿eh? No le cambia, aquí no más. En la mejor TV. ¿Cómo está? Hoy no más. Traes toda la acordeón. Ya te la borraron, pirrú. Ahí está, pero no la quieres buscar. Mira, un día volverás. Algún día volverás. Ok. No, hombre, no, te digo. Tres horas aquí en el programa. Aquí está. Esa. Ahora va. Ponle ahí, ponle ahí. Es más, ustedes la pueden buscar ahí en cabina. Ahí está, en cabina. Algún día volverás. Con el fuego. Indio. La risía. No está lloviendo, no seas payaso. Está el sol más caliente que el agua. Para la... ¿Para qué hora va a llover, hijo? Es que esta muchachita de repente se equivoca. Entonces, ¿para qué va a llover? Mira, la neta es que a mí ya no me dicen nada incorrecto. Dicen que a la una va a llover. ¿A la una? O sea, dentro de unos minutitos. No, no, no.